La línea más involuntariamente esclarecedora del libro de Boba Fett llega durante el encuentro del cazarrecompensas con los mellizos, un par de Uts que han decidido que luchar en una guerra por el antiguo territorio de Java no merece la pena. Tatoine es una roca inútil, dice uno de ellos, aconsejando a Boba Fett que se vaya a un territorio más fértil. Se trata de una afirmación que parece estar teñida de una cierta conciencia tímida por parte de los guionistas, que reconocen tanto la relativa insignificancia de Tatoine como su enorme influencia en el universo de Star Wars. A pesar de que Luke Skywalker lo describió como el planeta más alejado del centro luminoso del universo, Tatoine es posiblemente el planeta más famoso de Star Wars, ya que sirvió de cuartel general del imperio criminal de Java y de planeta natal de Luke y Anakin Skywalker. A lo largo de los años ha servido como una especie de cajón desastre para la frontera salvaje de la galaxia, proporcionándole un lugar central en el mito de Star Wars. También ha llegado a representar una franquicia atrapada por su propia historia. Esto es especialmente evidente en el libro de Boba Fett, que hasta ahora ha sido una larga serie de momentos de recuerdas esto, dirigidos a los fans, desde la salida de Boba Fett de la fosa Sarlacc hasta cameos aleatorios, de Max Rebo, incluso la estación de Tose, donde Luke quería recoger algunos convertidores de energía, hace una aparición. Si el libro de Boba Fett parece superficial, puede ser porque sustituye la construcción de un mundo significativo por la reproducción interminable de los éxitos como la banda alienígena en la cantina de Mos Eisley, la frontera infinita de Star Wars. No se suponía que fuera así. Tal y como se representaba originalmente, Tatoine era una especie de punto de partida para el viaje heroico de Luke Skywalker, un origen humilde que podía contrastar con sus aventuras entre las estrellas. En la clásica historia de Joseph Campbell del héroe de las mil caras, la huida de Luke de Tatoine debía ser el momento en que cruzara el umbral y comenzara realmente su viaje para convertirse en un héroe mítico. Una vez que Luke salió del puerto espacial de Mos Eisley con Anichewe, su papel en la historia había terminado, o eso parecía. Pero George Lucas era un experto narrador visual, y Tatoine fue su obra maestra. El desierto tunecino fue el lienzo sobre el que Lucas pintaría el universo de Star Wars, desde el corpulento reptador de las arenas hasta el bullicioso puerto espacial de Mos Eisley. Sus interminables páramos y pueblos sordidos evocaban desde Dune hasta John Carter de Marte y Yojimbo, siendo Tatoine una especie de sustituto de Arrakis, Marte e incluso los desiertos de Lorenz de Arabia. En los años siguientes, escenas como la de la famosa cantina de Tatoine se convertirían en sinónimo de Star Wars, hasta el punto de que el propio Lucas no podría resistirse a volver al planeta en futuras entregas. En retrospectiva, deberíamos habernos preocupado cuando George Lucas optó por volver a Tatoine para la amenaza fantasma, donde se estableció como el planeta natal de Darth Vader. Fue en las precuelas cuando Tatoine empezó a ser el planeta desértico donde todo parecía suceder, apareciendo posteriormente en múltiples películas y series de televisión. Incluso el despertar de la fuerza, en sí misma una especie de copia descolorida de una nueva esperanza tenía a Hakku, que en esencia era Tatoine con un destructor estelar estrellado. Con el tiempo, el universo de Star Wars empezó a parecer pequeño, ya que todos sus héroes parecían estar conectados de un modo u otro a los Skywalker o a Tatoine. A pesar de tener un número ilimitado de posibilidades, Star Wars no podía evitar volver al mundo supuestamente insignificante que sus fans conocían tan bien. Fue emblemático de la narración cada vez más autorreferencial de Star Wars, que ayudó a alimentar el marketing y la nostalgia, pero dejó que la ambientación en su conjunto se sintiera cada vez más rancia. Cuando The Mandalorian llegó en 2019, recé en silencio para que Mando y Baby Yoda nunca llegaran a Tatoine. Fue una de las que se quedaron prendadas de su primera temporada, ya que su formato episodico daba una sensación de textura al universo que se había perdido en la trilogía de las secuelas. Devolvió la sensación de que Star Wars era un universo usado. Su héroe un samurái de ciencia ficción sacado de una película de Kurosawa. Hizo que Star Wars volviera a ser nueva, pero no podía durar. Apenas pasaron cinco episodios antes de que Mando llegara a Tatoine. Y como me temía, el estreno de la segunda temporada estableció que Boba Fett había sobrevivido en el vientre del Sarlacc. Esperaba que su armadura estuviera por ahí, tirada. Pero no fue así. El resto de la temporada ejemplificó el decisivo giro de Disney hacia el fanservice, culminando en un final que reflejaba efectivamente la única escena de Rogue One que a todo el mundo le gustó. En el momento en que Boba Fett mató a Bib Fortuna y ocupó su lugar en el trono de Java, quedó claro que Disney estaba más que dispuesta a abrazar la nostalgia segura y comercializable. Cualquier cosa que evitara la reacción de los fans provocada por los últimos Jedi. Un mundo más grande. Y así llegamos a El libro de Boba Fett. Una serie que trata de combinar uno de los personajes más queridos por los fans con el planeta más querido por los fans y con todas las referencias que se puedan conseguir en siete episodios. Tatoine en sí mismo adquiere la calidad de un parque temático, con casi todas las escenas sirviendo como algún tipo de llamada a una pieza anterior del universo de The Star Wars. Incluso el droide araña que se vio brevemente en El retorno del Jedi hace su aparición. Probablemente no sea una coincidencia que sus mejores elementos, la unión de Boba Fett con los asaltantes Tusken y el atraco al tren con el que termina el episodio 2, sean las secuencias que se inspiran más en el cine clásico que en las historias establecidas de Star Wars. Escenas como la de Boba Fett montando en un banta y volando trenes parecen, de hecho, algo sacado de Lorenz de Arabia, lo que las hace parecer más una oda a Star Wars que un cameo de Xantan el Negro. Pero esos momentos son la excepción más que la regla. En general, el libro de Boba Fett es más feliz haciendo referencia a otras historias de Star Wars que al canon de ciencia ficción que inspiró la franquicia en primer lugar, con incluso la historia de los Tusken que equivale a una llamada extendida a una nueva esperanza, solo. Una historia de Star Wars y Clone Wars. Al ver el libro de Boba Fett, me he encontrado con la esperanza de que Boba diga al diablo y siga a los mellizos a Nalupta, que es un terreno relativamente fértil en lo que respecta a los escenarios de Star Wars, y también un epicentro de actividad criminal. Pero entonces, ¿cómo podrías tener a Danny Trejo como entrenador de Rancors? Me enamoré de Star Wars en parte porque me proporcionó una galaxia tan vasta y original para explorar, tomando décadas de cine y literatura y tejiéndolas en algo totalmente nuevo. Si Disney está buscando una forma de avanzar, la solución puede ser tomar el ejemplo de Luke y mirar por encima del horizonte a los muchos mundos aún inexplorados, recurriendo a nuestros mitos colectivos más que a las viejas historias de Star Wars. En otras palabras, Star Wars debería completar lo que se inició en una nueva esperanza. Debería dejar atrás Tatooine y no mirar atrás, y al hacerlo dar realmente su primer paso hacia un mundo más amplio.